Bendiciones, gracias por acompañarnos este jueves para nuestro mensaje en español. Siempre es un honor y un gran placer poder conectarnos por medio de estas redes sociales y esta transmisión en línea, como siempre te animamos, déjanos un mensaje, nos encanta escuchar de dónde te estás conectando, los testimonios que han mandado, síganos mandando, nos encanta ver cómo Dios se sigue moviendo en sus vidas y recuerda, comparte este mensaje con alguien que tú conoces, la palabra de Dios tiene poder y puede cambiar y transformar las vidas, amén. Muchos de nosotros tenemos testimonios de que alguien tomó tiempo, alguien hizo el esfuerzo de acercarse y compartir el Evangelio de Dios y no a ti directamente, a mi imagino familiares, tú conoces a alguien que fue compartida la palabra de Dios, tocó sus vidas, cambió, amén. La palabra de Dios dice que nunca regresa vacía y tenemos un libro lleno de promesas, lleno de respuestas, aún en los momentos más difíciles, en los momentos donde tenemos más preguntas, en los momentos donde hay más inseguridad, donde no sabemos qué hacer, qué es lo que está sucediendo, a quién vamos a ir, dónde va a estar la respuesta. La palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es constante y no cambia, pero está en nosotros hacer el esfuerzo de ir a Él y leerla y pedirle respuesta. En este día quiero compartir un poco acerca de Lucas 24, es un pasaje en la Biblia que ya conocemos muy bien, lo hemos leído varias veces, a lo mejor hemos escuchado varios mensajes de parte de ello, pero en estos últimos días lo he estado meditando, lo que nos dice la palabra, el escenario que nos pinta aquí la palabra, lo que los discípulos estaban caminando, pasando y la condición en que se encontraban. Creo que se aplica a nuestras vidas en todo momento, no sólo porque acabamos de pasar por una pandemia y sabemos que en algunos lugares como que quiere regresar bien o mal, ahorita nos encontramos en tiempos difíciles, la economía, rumores de guerra, crisis a nivel mundial, a nivel nacional, a lo mejor en tu comunidad, pero ahí es lo que quiero tratar. Es tan fácil, es tan fácil enfocarnos en las cosas que no podemos cambiar, es tan fácil escuchar las noticias y permitir que tomen toda nuestra mente, que tomen toda nuestra atención y empiecen a, ¿cómo se dice? Sacarnos de enfoque, quitar el enfoque de donde debemos estar caminando. No es de que estemos ignorando las cosas, no es de que estemos dando oído sordo, o estemos ignorándolo por no tener ternura, por no tener amor, eso no se trata. Se trata de que a veces el enemigo viene a distraernos. Cuando nos distrae, quita nuestro enfoque y cuando nos quita el enfoque, perdemos el propósito. Cuando perdemos el propósito, parece que no importa lo que hagamos, sentimos que no estamos haciendo nada, para aquí estoy aquí, para aquí es mi vida. Nuestro propósito es de buscar de Dios, es de alabar a Dios, es de buscar, llamarle de Él, adorarle y compartir las buenas nuevas. Hay una frase que nuestro pastor principal, el pastor Jeff, dijo hace unas semanas atrás en uno de sus mensajes, él nos decía, el ser salvos no fuimos salvos para que seamos egoístas. En otras palabras, no fui salvo solo para no ir al infierno. Fuimos salvados, uno por la gracia de Dios y otro para llevar las buenas nuevas a nuestro vecino, a nuestros familiares, para hacer luz en medio de las tinieblas. En estos tiempos, traer una voz de esperanza, simplemente ayudar a la gente a conocer de que Dios te ama. Hay una salida donde estás, Dios tiene propósitos para tu vida, eso trae aliento, eso trae bendición y tenemos que compartir el testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. En Lucas 24, el encabezado de aquí de mi Biblia, la versión Reina Valera, dice en el camino a Emmaus. Ahora en este escenario encontramos a unos hombres, discípulos, seguidores de Jesús, que iban caminando a Emmaus y iban caminando a lo opuesto a lo que el Señor dijo que iba a hacer, pero iban caminando, iban tristes, iban desanimados, iban a Emmaus, que estaban sentados desde Jerusalén, iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido, enfocados en las noticias, enfocados en las cosas que están sucediendo. Y ahí quiero empezar, cuando nos enfocamos en todo lo contrario a la palabra de Dios, siempre te va a distraer, te va a sacar tiempo, te va a quitar dinero, te va a quitar propósito y vas a sentir que cuando trabajamos, a dónde vamos, qué estamos haciendo, como que algo no está en el ritmo correcto, como que estamos fuera de ritmo. Y eso es lo que hace el enemigo, trae distracciones, no sólo las noticias mundiales, no sólo las noticias en tu comunidad, no sólo en las noticias a lo mejor en tu familia, vamos a tener adversidad, vamos a tener retos, vienen cambios en la vida que a veces no entendemos el por qué, por qué sucede esto, pensé que esto, pensé aquello, pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos que el Señor hace que todas las cosas funcionen para nuestro bien. En los momentos donde hay malas noticias, en los momentos donde hay distracción, en los momentos donde parecen que las cosas nos quieren sacar de enfoque, tenemos que regresar al camino donde Dios nos puso. ¿Y cómo podemos hacer esto? Dios nos ama tanto que Él cuando ve tu condición, Él vio nuestra condición de ser humanos que el pago de nuestro pecado iba a ser muerte, Él vio la condición de tal manera, con tanto amor que dijo yo voy a ir por ellos, yo voy a cerrar esa brecha, yo voy a pagar el precio para que puedan estar con nosotros. O sea, Dios ya hizo lo más difícil, ahora nos toca enfocarnos en las promesas que Él tiene para nosotros. Aquí seguimos leyendo en Lucas 24, empezando el versículo 13 en adelante, dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, no sólo hablaban pero discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, más los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieren. Cuando estamos distraídos, cuando estamos enfocados en el problema, en la situación, en la imposibilidad, van a venir pensamientos negativos. Sucedió esto porque lo hiciste mal, porque no te quieren, porque te van a correr, porque te están pensando mal de ti, fallaste, ya no vales, esto, esto y aquello. Vienen todas las excusas bajo el que puedas pensar negativamente contrario a la palabra de Dios y puedes acercarse a Jesús y empezar a obrar en tu vida. Y estamos tan enfocados en discutir, en hablar lo negativo, que perdemos el mover de Dios, perdemos de que Dios está obrando en nuestras vidas para querer bendecirnos. Entonces, amigo o amiga, ¿en qué te estás enfocando en este momento? No sé en qué tipo de reto, cambio, lo que estés caminando, pero yo sé que en mi vida necesito respuestas, necesito milagros, necesito esa certeza, saber de que Dios está conmigo. Jesús nos ve tanto, nos ama tanto, que Él decide caminar con nosotros, aún en los momentos de adversidad, en los momentos difíciles de cambio, que a veces no entendemos Dios está ahí cerca de nosotros. Y nos habla y empieza a hablar con nosotros. Aquí Jesús, en el 17, les dije de qué platican son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan y por qué están tristes. No solo platicaban, discutían, se enojaban, pero se veían tristes. Y Jesús llega y trata de enfrentarlos. Dios nos ama tanto que Él siempre va a confrontar lo que estamos haciendo cuando estamos caminando fuera de su voluntad. Como todo buen padre, si yo veo a mi hijo empezar a escalar, a subirse encima de los libreros que tenemos en la casa, donde sé que es peligroso, que se puede caer, se puede caer encima de él, yo voy a decirle, no hagas eso, voy a intervenir. No me voy a quedar ahí sentado y decir, para que aprenda. A veces, bueno, a veces así tenemos que aprender, pero como no queremos que se lastimen, no queremos que le pase un trauma, algo serio, vamos a intervenir. Si el niño está cruzando la calle y no se fija de los dos lados, vamos a intervenir. Si el niño está a punto de comer basura, vamos a intervenir. Si está a punto de estar en peligro, vamos a intervenir. Si nosotros estamos dispuestos a hacer eso, ¿cuánto más no está dispuesto el Señor a hacer para nosotros? Él siempre tiene nuestro bienestar en mente, pero no hay que perder el mover de Dios cuando estamos muy enfocados en las cosas que están fuera de nuestro control. Hay rumores de guerra, hay naciones en guerra, ahorita hay más conflicto en el mundo como nunca ha habido. Comparado a las estadísticas de los últimos 10, 15 años, hay más naciones en guerra hoy en día como nunca. No es de que no nos interese, no es de que no queramos hacer algo como hombres y mujeres que seguimos a Cristo, debemos llorar por aquellos que están en el otro lado, en las líneas fronterizas, compartiendo el Evangelio. Mi oración en estos tiempos de Señor, esta es una oportunidad de que te muevas de una manera sobrenatural, intervención divina, provisión divina, protección. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque hay pecado en el mundo y el enemigo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Toda la obra que el Señor hace, Él quiere destruirla. Eso incluye en nuestras vidas. Y en los tiempos de conflicto, de cambio, donde tenemos miles de preguntas, a Él le encanta llegar y empezar a decir y meter ideas y no le quiero dar todo el crédito al enemigo. A veces en nosotros mismos surge lo que tenemos guardado en el corazón, lo que guardamos, lo que pensamos, todo está bien, nadie lo sabe, no hay que tocarlo, no hay que hablar de ello, empieza a salir. En medio del dolor el Señor empieza a quitar las hojas, las cobijas, lo que cubrimos en el corazón, como una cebolla, empieza a quitar las capas para ver el corazón, el que tenemos guardado en el corazón. Y ahí en esos tiempos de conflicto, de dolor, es donde empieza a hablar nuestra boca, de qué está saliendo de tu boca. Aquí Jesús le dice, de qué están esas cosas que platican, las hablan, discuten y hasta están tristes. Y ellos le dicen, ¿a poco de dónde vienes? ¿Dónde has estado? ¿No has escuchado lo que sucedió? Y empiezan a expresar su desilusión. Jesús, el Mesías, estaba ahí con ellos, vieron milagros, vieron prodigios, lo escucharon hablar, lo escucharon enseñar, vieron sus milagros, la manera que sanaba, traía liberación, cómo enseñaba. Y ellos decían, ya llegó el Mesías, pero no sucede en la manera que ellos esperaban. En lugar de enfocarse en lo que hizo, se enfocan en lugar de pensar en lo que ya se les había enseñado y recordar lo que se les había enseñado, se enfocan en las cosas que no son. Hay un dicho en inglés que dicen, hay dos tipos de personas, aquellos que ven el vaso medio vacío o aquellos que ven el vaso medio lleno. ¿En qué lado de la opinión estás tú? Y no se trata de nosotros contra ellos, sino se trata de tener fe y confiar en el Señor. Y aquí la manera que les contesta en el versículo 25, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padece estas cosas y que entrara en su gloria? Y aquí es donde quiero platicar un poco contigo. Jesús ve nuestra condición y Él no es un Dios que se queda sentado. Él nos confronta en la manera que pensamos, en la manera que caminamos y en las cosas en nuestra vida. Nosotros como seres humanos es natural tener ideas, planes, relaciones, amistades. Pero Jesús siempre va a cuidar de nosotros y Él va a hacer lo que es mejor no solo para Él, pero aquellos a nuestro alrededor. Y en esos tiempos donde no entendemos por qué estás moviendo estas cosas, Señor, es donde más tenemos que enfocarnos aquí. Y aquí la respuesta de Jesús puedes decir, ah, qué duro. Oh, insensatos y tardos de corazón. Casi les está diciendo otras cosas, ¿no? Si lo ponemos en la manera que nosotros como seres humanos a lo mejor lo expresamos con más duro. Pero el Señor los ama. El Señor los confronta porque quiere abrirle los ojos. Él pasó tiempo con ellos y les dijo, estas cosas tienen que suceder porque lo que viene es mayor. Si un árbol, hemos escuchado la anécdota, la ilustración, si un árbol pudiera hablar y quejarse, ¿qué nos diría cuando empieza el proceso de cortar las ramas muertas? Si un jardín o el pasto pudiera hablar y quejarse del proceso que uno tiene que labrar la tierra y las cosas que uno tiene que hacer. ¿Qué dirían? En los tiempos de cambio y prueba es difícil caminar en ello. Y yo puedo pararme aquí y decirte, échale ganas, no te desanimes, agárrate de la fe. Dios es fiel, la palabra es buena, Él cumple lo que promete. Y es fácil escuchar y decir, ah, qué bonito habla pastor, qué bonitas son las cosas que dice, pero no entiende lo que estoy viviendo. Aquí Jesús no solo entiende lo que ellos están viviendo, pero los confronta y hace algo para sacarlos de ese estado limitado en que se encuentran. Es lo mismo con nosotros, sí es difícil la prueba. La salud, cuando tenemos familiares enfermos, cuando faltan finanzas en el banco, cosas que suceden que decimos, ¿qué está pasando, Señor? Háblame, oramos, lloramos, pedimos y nada. En esos momentos de presión es cuando es revelado lo que guardamos en el corazón y a veces lo que sale no nos gusta. A veces lo que sale de nuestra boca no es tan bonito. A veces los pensamientos, nuestra defensa, nuestra autodefensa para cuidar nuestro corazón, emociones, a lo mejor es poner una pared y alejarte y comportarte indiferente, pero ¿qué saca de tu corazón la presión? Aquí vemos en la vida de estos hombres sacó todo lo contrario de lo que era Jesús. Se acordaron de lo malo, se enfocaron en lo que no podían hacer, en la desolución, pero llega Jesús y dice despierten, recuerden las cosas que les han sido enseñadas y les empieza a hablar con la palabra. Jesús llega y trata con su vida ¿con qué? Con la palabra. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. 29, más ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo lo partió y les dio 31 y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él se desapareció de su vista. Él trató con ellos con la palabra y empezó a ver un cambio. Nos encontramos en tiempos donde si alguien no está de acuerdo con tu punto de vista pues a veces se siente como que te cortan. Ya no somos amigos. Antes podíamos llegar y discutir y hablar platicar ideas y al fin de eso decir bueno vamos a estar de acuerdo de que tú y yo tenemos un punto de vista diferente pero podemos ser amigos. Pero si vemos las noticias si vemos la cultura si vemos lo que el mundo quiere que hagamos es si no estamos de acuerdo somos enemigos. La Biblia dice que si somos amigos del mundo somos enemigos de Dios pero Dios no se queda ahí. Él ha hecho el esfuerzo para que seamos amigos de Él y Él dijo no hay mejor amigo que este que aquel que dé su vida por su prójimo. Jesús ha demostrado que nos ama. Él ha demostrado que Él es nuestro mejor amigo y el mundo nos va a fallar. El hombre nos va a desilusionar. Si construimos nuestras ideas nuestras creencias nuestra teología basada a dichos humanos a esfuerzo humano instituciones humanas déjame te digo una gran verdad vas a ser desilusionado alguien te va a quedar mal y vamos a terminar lastimados pero cuando tenemos nuestros ojos puestos en Cristo aunque la prueba es difícil aunque no hay respuestas a todas las preguntas podemos confiar en Él y confiar en su soberanía porque al fin del caso aunque ese proceso es duro aunque es caminar difícil en estos tiempos aunque se siente como que ya no alcanza el dinero para las cosas como antes la gasolina la comida lo que sea hay que confiar en la soberanía de Dios soberanía de Dios porque Él tiene un plan Él tiene un propósito y aunque veamos que muchos están sufriendo y nosotros a lo mejor también pero nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús de que podemos ser prosperados cuando aplicamos sus principios bíblicos y aquí lo que Jesús está haciendo es diciendo recuerda todo lo que tenía que pasar mira esto dice la palabra esto dice la palabra la palabra nos dice esto y todo esto tuvo que suceder para que nos demos cuenta de cómo Dios cumplió todo lo que fue escrito y así como fue fiel para hacerlo Él va a ser fiel para continuar y terminar lo que empezó el versículo 32 dice y se decían uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras tú y yo tenemos algo dentro de nuestro corazón en nuestros huesos que es la palabra de Dios cuando venimos juntos como congregación cerramos los ojos extendemos las manos y empezamos a darle gloria empezamos a cantarle a Él de su grandeza de su amor de su fidelidad podemos decir tu fidelidad tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable es y nadie como tú bendito Dios si grande es tu fidelidad pero cantarlo de todo corazón recordando lo que Él nos ha dicho de que en este mundo vamos a tener problemas circunstancias pero Él dijo ten esperanza ten fe ten valentía ten ánimo yo ya he vencido el mundo la pelea no es de nosotros es del Señor y déjame te digo el final de este libro Él gana Él no ha perdido y más aparte de eso Él comparte la victoria con nosotros porque Él quiere que estemos con Él en el cielo cuando estamos desenfocados cuando llegan las distracciones cuando llegan las tentaciones del enemigo a veces nuestros propios corazones nos empiezan a engañar nos empiezan a desviar del propósito divino de Dios estate seguro de que Jesús se va a acercar a ti y te va a confrontar con su palabra te va a confrontar con palabras de amor te va a dar la oportunidad de que te des cuenta hey no estás en lo correcto y cuando todavía no agarramos no entendemos no salimos de donde estamos entonces Él llega con su palabra y nos empieza a enderezar empieza a ordenar nuestros pasos en pasos de vida de bendición de esperanza de prosperidad para ti para tu familia no te estoy prometiendo que caminar con Cristo va a ser todo dulce todo hermoso porque alguien que te haya dicho eso te mintió el caminar con Cristo es caminar en tiempos buenos en tiempos difíciles pero siempre caminando con Él sabiendo que tenemos un buen Padre que nos va a confrontar con su palabra y nos va a poner en caminos de bendición de prosperidad para nosotros y nuestra familia y que Él ha sembrado en nosotros semillas de bendición de promesas de prosperidad y Él tiene un plan divino aquí estos hombres decían que no nos ardía el corazón cambió su manera de hablar si te enfocas al principio del versículo 13 y luego vemos el versículo 32 en lo que hablaban cambió se fueron de hablar de lo triste de lo negativo de la desilusión a recordar las cosas que Dios les había dicho a recordar cómo Él se movía cómo Él obraba el amor el fuego en su corazón regresó una vez más y quiero terminar con esto amigo, amiga no sé lo que estés caminando pero te puedo decir hay esperanza en Dios Él hizo promesas Él nos ha dicho promesas y aquí podemos ver de que Él no se va a dar por vencido por nosotros más Él tiene un plan grande un propósito divino y Él va a bendecir tu vida y mi vida te animo que recuerdes una vez más una vez más recuerda las bendiciones las promesas de que el Señor tiene para ti y para mí gracias por tu tiempo si puedes te animo si vives cerca de aquí ven y acompáñanos en persona aquí en la iglesia en Whitehorse Christian Center nos encantaría conocerte queremos orar contigo queremos y creemos lo que la palabra de Dios dice que podemos venir juntos y poner manos y hacer una petición a Dios por gracia y misericordia y bendición para tu vida gracias por tu tiempo que Dios te bendiga y nos vemos este domingo o el próximo jueves hasta luego Música Música